El 11 de enero debe ser una fecha importante en el calendario de todos los demócratas de este país porque al margen de ideologías legítimas todas ellas, están la defensa de los derechos humanos y en este caso la defensa de los derechos de las personas privadas de libertad, de los presos y presas vascos. Este 11 de enero trasladaremos al mundo nuestra voluntad de desatar nudos, de avanzar en un espacio de convivencia en nuestro país, de lograr una sociedad sin más dolores, sin más víctimas y también sin más presos y presas. Este es el objetivo que nos marcamos para esta fecha importante en la cual os esperamos a todos y todas.